Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo Rojo y con nosotros están ya nuestros invitados, con nosotros señor Don Fran Simón. ¿Qué tal Don Fran? Muy bien, un placer estar aquí esta noche que te he visto pidiendo explicaciones, muy bien. ¿Qué le han parecido las explicaciones? Bueno pues no me han convencido, ya se lo he dicho a Alvis de fuera, ha hecho algo que le ha reconocido que lo ha hecho y que no se debe hacer, punto, no hay más. Eso le iguala a todo lo demás que está en el sistema y es una pena porque es verdad que... Sánchez ni siquiera declara. Bueno, a ver, que Sánchez no lo haga no significa que los demás lo estén haciendo bien. O sea, quiero decir, cuando alguien hace algo mal lo que tiene que hacer es reconocerlo y bueno asumir sus responsabilidades, así de fácil. Otra cosa es que entiendo que en parte nos podemos ver o se pueden ver obligados algunas personas a hacer determinadas cosas, pero no puedes criticar a los demás por hacer algo y tú hacer lo mismo. Ahí tenemos un problema. Él lo ha reconocido, me parece un acto de honradez del cual hoy en día no estamos muy acostumbrados a que la gente reconozca sus fallos y bueno, desde el fallo y desde el reconocimiento y el perdón pues yo creo que tendrá que asumir las consecuencias que tenga y a seguir trabajando por intentar cambiar el sistema que yo creo que es lo que él está haciendo y que muchos otros queremos también hacer. Pues con nosotros amigos, por fin, ya después de muchos días, también tenemos a don José María, bueno, abogado de la acusación popular de manos limpias en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Don José María, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. Por fin, aunque sea analógicamente, he venido analógicamente a que no pude venir. Ya por fin, por fin. Que haya una trama para que no pudiera participar en el programa. Estaba escrito que viniera, o sea que tenía que venir. Luego vamos a hablar mucho del caso del hermano de Pedro Sánchez, pero cuéntenos las últimas novedades. Antes, podría hacer un pequeño inciso, por supuesto. Por eso que quería comentar también lo del tema del vice muy muy por encima. Yo creo que no, el tema del vice es una minucia absolutamente. Es algo que se ha producido con carácter previo a que él fuera eurodiputado. Y es algo que hacen muchos autónomos, quiero decir, que realmente para sobrevivir. Es un señor que como autónomo, dentro de su actividad profesional, bueno, no facturó determinado dinero. Esto es algo que muchos autónomos tienen que hacer para llegar a final de mes, para mantener sus empresas, para poder seguir dando trabajo. Es una irregularidad mínima, absolutamente. Es decir, no es comparable, por ejemplo, al dinero que no declaró Monedero. Esto sí que era bastante más grave, porque encima eran ayudas que venían del exterior. O tantos y tantos casos que hemos visto. Cuestión distinta sería si ese dinero lo hubiera recibido en la actualidad, siendo eurodiputado, para fines políticos. Y no hubiera sido declarado. Por tanto, no está bien. Yo coincido contigo, que por supuesto no es algo que esté bien. Pero no es una cuestión excesivamente grave. Lo ha reconocido, va a regularizarlo. Bueno, no creo que sea algo tremendamente grave. Creo que es algo bastante perdonable. Pues, bueno, luego hablaremos del mano de Pedro Sánchez. Ahí tenemos la opinión. Y con nosotros también está Alicia Rubio. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin verte. Pues, buenas noches, sí. Mucho tiempo. Bueno, pues, encantada de estar aquí. Bueno, te voy a hacer ya la pregunta de todos. ¿Qué te han parecido las explicaciones de Alvise que ha dado a todo el mundo hoy en esta entrevista exclusiva? La única entrevista que ha dado en la televisión española, vamos. Sí, bueno, lo primero es que me parece estupendo que se le deje dar las explicaciones que sean pertinentes. Porque aquí se lincha, se lincha, se explica. Y yo creo que él tiene poca opción de explicar su verdad. Y también me parece que con lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, pues es, hombre, será un delito, pero es simplemente un delito de contracienda, porque no ha pagado la parte que sea... No, delito no es. No, delito no es. No, delito no es. No, delito no es delito. Es decir, una irregularidad. Es decir, que con lo que estamos viviendo, de robo de dinero público, de malversaciones de verdad, de tráficos de influencias, de eso de compra de mascarillas sacándose dinero, etcétera, etcétera, pues la verdad es una cosa menor, pero eso sí les va a servir para linchar totalmente. ¿Por qué? Pues porque el vice es un gran en el culo del sistema. Sí, y yo, si me permite, sí que me gustaría decir una cosa que creo que es muy importante para todo lo que nos están oyendo. Y ya no es salirse del tema del vice, pero con lo que le ha pasado al vice. Este señor, este señor, el que le ha dado supuestamente, bueno, supuestamente, porque le ha reconocido dinero, es un estafador y se ha valido de las redes sociales y de las mentiras que muchos cuentan en internet para contar medias verdades de cómo eludir fiscalmente, de cómo no sé qué, para engañar a mucha gente. Usted, que es asesor fiscal, cuando conoció a este señor sabía que esto funcionaba mal. Bueno, yo con este señor reconozco que me habré visto dos veces en mi vida porque quiso verme y le dije que era un estafador, que no podía hacer lo que estaba haciendo, ni decir lo que estaba diciendo. Que era una barbaridad. ¿Y en qué se dio cuenta? Bueno, vamos a ver, es que por mucho que no nos guste y que estemos en contra de Hacienda y que entendamos que vivimos un infierno fiscal, este señor no puede decir que podemos manejar cientos de miles de euros en billetes de contar porque no es así. Porque no es así. Porque eso, a partir de más de 125.000 euros, es un delito. Y entonces, cuando tú le dices a la gente, saca el dinero del banco y dámelo, que yo ya me lo llevo a un paraíso fiscal, y ya te protejo tu dinero. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo le estás diciendo esto a la barra? Bueno, pero es que esto lo decía. Y encima se otorgaba la potestad en Instagram y en tal de dar clases a la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos estafadores. Porque si logra estafar a Albise y a muchos otros, porque la pena es que no podamos decir, no sé si lo habrá dicho Albise, aparte de ahora, ¿quién más ha dado dinero? Quedé claro, que a mí me gustaría que eso se sepa. Pero bueno, que la gente que no tiene dinero y que a lo mejor han confiado sus ahorrillos o se creen que lo que sale en redes sociales, es verdad, que tengan mucho cuidado con los cantos de sirena de esta gentuza. Que tengan muchísimo cuidado. Porque son estafadores profesionales. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice La justicia corrala al entorno de Sánchez, su mujer, su hermano y el fiscal general. Señor Bueno, ¿qué caso es más grave, en su opinión? ¿El caso Begoña Gómez o el caso David Sánchez? ¿Quién ha podido cometer, digamos, presuntamente haber robado más? Vamos a ver, son dos casos muy distintos. A mí, por parte de Manolimpia, se me ofrecieron ambos. Primero el de Begoña, que no lo quise llevar. Es un caso que nunca quise aceptar. Eso sé que perjudicó, de hecho, un poco a Manolimpia, que retrasó su llegada a la causa. No porque no hubiera causa, porque sí que realmente existía, sino porque desde la denuncia inicial, consideraba que, dadas las características, además, del personaje del marido de Begoña Gómez, consideraba que era una obra demasiado grande para Manolimpia. Sobre todo en este momento, en que Manolimpia está resurgiendo, está renaciendo, después de la victoria en el caso Ausman. Por tanto, era, desde luego, demasiada envergadura. Sabíamos que se iba a producir una oposición tremenda, muy distinta a la del tema del hermano. Es algo muy distinto. Pensemos una cosa, que aquí hemos visto algo completamente atípico, como es que la abogacía del Estado se cree contra un juez por ejercer su función, primer punto. O que esta señora, siendo investigada, se atreva a presentar una querella también contra el mismo juez. Ya veremos estos comportamientos como son calificados en el futuro. Pero tú no puedes ir querellándote contra el juez que te esté investigando sin más. Es decir, tienes que tener unos motivos verdaderamente profundos y graves. Cuando no tienes esos motivos, quizás estés incurriendo ya en posibles coacciones y amenazas contra ese juez. Y por tanto, en una posible obstrucción, o un intento de obstrucción. Sí que es cierto que si valoramos económicamente ambos casos, indudablemente, supongo que es mucho más grave. Ya digo, yo no lo estoy llevando. Por tanto, no me quiero pronunciar sobre él. El tema de Begoña. El tema de David es un tema, el tema de David Sánchez es un tema... A David le imputan cinco delitos. Recuérdenlo. No, pero el problema, cuidado, el problema, nosotros vamos sobre todo por el tema de la malversación. Es en donde nos hemos centrado. El tema de la malversación, para nuestro juicio es clara, pues estamos hablando de una persona que llega, de la forma que llega a trabajar en la diputación o para la diputación de Badajoz, y que no va a trabajar, y que sigue percibiendo su salario. Claro, esto es algo cuasi aceptado incluso por la misma presencia de la diputación, que nos dice, oiga, mire usted, los escritos que nos presentan nos dicen, mire usted, es que el absentismo laboral no es delito. Hombre, ya, claro. Bueno, por supuesto, no es delito, si es usted un particular que no va a trabajar en una empresa, pues no está usted cometiendo delito. Ahora bien, si usted está trabajando como servidor público, y precisamente quien dirige ese servicio público, acepta que usted no vaya a trabajar, y usted sabe que está detrayendo un dinero público, ahí sí que nos encontramos con una malversación. Esto para nosotros es el centro de todo. Y fíjense una cosa, que era un tema muy fácil de desmontar. Es decir, este señor era facilísimo desmontar esa denuncia. Vamos a imaginar que a usted, por ejemplo, le dicen que usted no viene a trabajar aquí todos los días, que esto es falso, y que usted está cobrando un dinero por venir aquí, bueno, pues absolutamente de forma indebida. Bueno, usted presentaría a sus compañeros de profesión, a las personas que están detrás de la cámara, a los guionistas, etcétera, etcétera, que le ven venía usted aquí todos los días. Eso era simplemente lo que tenía que hacer este señor. Este señor tenía que haber dado una rueda de prensa o haber dicho, mire usted, estos son mis seis compañeros de trabajo en la oficina donde yo voy, que yo dirijo, aquí están, ¿no? El problema de este señor es que no tenía ni sitio físico donde trabajar. Claro, es que no había ni despacho, que se lo han montado a toda velocidad conforme avanza el pleito. Lo cual es una vergüenza. O sea, no es que no hubieran compañeros, es que no había ni sitio. Perdón, me río porque lloraba. Claro, ese es el gran problema. Entonces, es una cosa tremenda y derivado de esta situación vienen más, claro. El resto de temas son temas a investigar. Esto es lo más notorio, lo que ha salido en prensa. Y usted habla de la malversación. Y el tema de Hacienda, que no haya declarado Hacienda, porque estábamos hablando antes de los 100.000 euros que Alvisi no había declarado, pero lo que más grave también es que Hacienda haya hecho un informe, quitándole todo tipo de responsabilidad y lo hagan sin firmar. Bueno, aquí tenemos un brillante asesor fiscal, ¿no? Que nos puede, que habrá visto montones de informes de Hacienda y montones de informes de la agencia tributaria. Nosotros nos hemos encontrado en esta causa con un informe de la agencia tributaria que pidió, su señoría, que pidió la jueza, que viene sin firma digital de nadie. Nadie lo había hecho. Esto es curioso, ¿no? Es decir, es un informe tremendo, donde además, bueno, pues se dice que, bueno, sí que es cierto que a lo mejor no tenía residencia fiscal en España, en fin, pero quizá a lo mejor no era incorrecto, de acuerdo, el actuar de este señor. Esto es tremendo, lo que está ocurriendo en este caso. El tema fiscal, el tema fiscal no podemos afirmar a día de hoy que hubiera un delito fiscal. No lo podemos afirmar. Porque, como bien sabe, nuestro quidio asesor fiscal se basa en las cuantías. Es decir, tendríamos que ver la cuantía defraudada para poder afirmar todo aquello. Y todavía se está estudiando el patrimonio que puede llegar a tener este hombre. Entonces, claro, dependiendo del patrimonio, pues pueden llegar a surgir más temas. Porque, claro, primero tienes que justificar de dónde ha salido ese patrimonio. Obviamente. Es decir, con su sueldo de funcionario, no lo sé si llega para aquello, ¿no? El informe de Hacienda, firmado por nadie, no decía que sí, que sobraba con aquello. Pero, claro, este señor también habrá tenido que comer, se habrá tenido que vestir, habrá tenido, no sé si irá en metros o irá... Decía también que tenía criptomonedas. Qué curioso. Sí, sí, sí. Desde luego, lo que resulta muy curioso de todo esto es saber, evidentemente, no sé si es cierto o no, pero sí el incremento patrimonial tan grande que él ha tenido y que tuvo cuando ha estado en Indonesia, Bali, no sé... En Tailandia. En Tailandia, ¿no? Tú tienes un incremento patrimonial brutal que, desde luego, sobre ese incremento patrimonial tú tienes... Si eres español y resides en España, o por lo menos así, tú tributas por todo lo que ganes aquí y en el mundo entero. Vamos a dejarlo así. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Ha tributado por ese dinero? ¿Puede vivir con el dinero que gana sin...? Es decir, hay una incoherencia absoluta en que tú ganes mil euros y tengas ahorrado al año 12.000. ¿Cómo vives? Pues, efectivamente, ¿cómo vives? Pero, amigos, es que miren lo que dice esta noticia. Dice, la gran familia. Begoña Gómez compite con su cuñado David Sánchez para ver quién acapara más escándalos periodísticos. Señora Rubio, ¿quién acapara más escándalos periodísticos? No lo sé, no lo sé, porque está la cosa a la mar de reñida. Lo que sí que está claro es que estos dos personajes tenían muy claro que eran completamente impunes. O sea, las cosas que unas están más o menos probadas y otras se tienen que probar, pero todos tenemos la seguridad de que hay bastantes cosas inexplicables, como el patrimonio, como el que Hacienda no le persiga mientras ha estado tributando, diciendo que vivía en otro sitio, etc. Desde luego hacemos los demás eso y nos crujen vivos. Estos señores tenían impunidad. Esta señora tiene completa impunidad y el hermano de Sánchez completa impunidad. Cuando le dieron esa plaza, que ahora se está diciendo si la sacó o no la sacó, si se la facilitaron o no se la regalaron, lo que estaba claro es que todos sabían que ese señor no iba a ir a trabajar. O sea, no es un asentismo laboral o no es un señor que se ha puesto mal o que tiene una depresión. Es que este señor jamás pensó en trabajar. Es decir, le dieron la prebenda. Pues venga, toma, este puesto, además bien pagado, precisamente de funcionario clase D, y nadie de ninguna manera esperaba que este señor fuera. De hecho, no le habían puesto en sitio físico. ¿Para qué? Y él no pensaba aparecer. Entonces, con el dinero público, además lo de este señor se ha visto, pero es que en muchos de esos casos realmente se está pagando y se está premiando a determinados parientes, pues afiliados leales, lo que sea, con una plaza funcionarial que la pagamos todos y de gente que no hace absolutamente nada. Sí, pero es que además, como dice Alicia, yo sí que incidía en eso, es que la corrupción tradicional española que hemos vivido en las últimas épocas es una corrupción de un corrupto que se esconde, que no hace las cosas de forma descarada, porque él sabe que se está corrompiendo, ya cobran las comisiones ilegales, pero no lo declara. Esto es una corrupción que podríamos llamar casi bolivariana. Estamos hablando de una corrupción tremenda, con unas prácticas bolivarianas que se están implantando en España, de unas personas que son abiertamente corruptas, que no se cortan lo más mínimo a la hora de mostrar su corrupción, que dicen yo estoy trabajando y me da igual que en un sitio que no es muy grande, como es Badajoz, todo el mundo sepa que no estoy trabajando porque soy yo y hago lo que me da la gana y puedo estar viviendo en donde sea y oficialmente, pues en fin, estoy viviendo en Portugal y oficialmente sigo trabajando aquí, sin despacho, en un despacho que no existe, con unos compañeros que no existen, pero yo me llevo lo mío, porque me da igual. Es decir, ese descaro a la hora de plantear esa corrupción, eso sí que es novedoso, es algo novedoso y es algo contra lo que todos tenemos que luchar, porque como empecemos a instalar esa forma, esa práctica de corrupción, estamos perdidos, estamos ya como en Venezuela, exactamente igual. Pues aquí vamos, vamos a seguir porque, hablando de corrupción y de amiguismo, mire lo que dice la noticia, la empresa familiar de la amiga de Begoña Gómez recibió 200.000 euros en ayudas de economía, hacienda, industria y red.es. Señor Simón, estamos hablando de la señora Laufer, que era la que estaba en Bacalúa, que era, digamos, el enganche de Begoña Gómez con todo el entramado global ya. Bueno, yo, al final llegas a una conclusión que es poner todas las instituciones del Estado al servicio a la corrupción. Y eso, en sí mismo, es un Estado fallido. Tenemos que luchar todos los días contra que pasen estas cosas. No puede ser que por ser vos quien sois o pertenecer a un partido, en este caso el Partido Socialista, y ser la mujer del presidente, que todos tus amigos se lucren de todas las instituciones que hay en el Estado, de todas las empresas que hay en el Estado y que además lo uses para tus fines personales. O sea, hay que decir, es que tampoco lo está abandonando una ONG, que evidentemente no creo, no es para que se lo queden. Pero respecto a esto y a lo que estabais comentando, a lo que comentabas tú antes, yo creo que hay unas premisas desde que se cree el cárter de Puebla, que estamos viendo cómo actúan toda la izquierda a este nivel mundial, donde se creen los dueños del chiringuito, porque como se cree que están empoderados con la razón, entienden que los países y las instituciones son suyas, no son de los ciudadanos. Y que ellos las pueden expoliar como quieran, sin ningún tipo de vergüenza, y están por encima de la ley porque piensan que ellos son la ley. Y si la ley no les conviene y no les viene bien, la cambian. Y eso sí, porque su ideología está por encima de todo. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo se justifican? O sea, mire, yo necesito coger dinero para justificar que aporto al partido, aporto a la idea, aporto a la sociedad, y si eso tiene que hacer que cambie la ley, pues que cambie. ¿Por qué vive Maduro? ¿Por qué viven todos estos? Porque financian a todos los gobiernos del cártel de Puebla. Y me gustaría saber a cuántos socialistas en el mundo y en Europa no se está financiando Venezuela ahora mismo. Que es que eso tendríamos que, eso daría yo creo para un debate. Voy a leer de vos, voy a leer vos, porque es que hay una noticia que además teniendo aquí al señor Simón es importante porque hay que acordar la amistad que tenía con el señor Hidalgo. Dice la noticia así se fraguaron las amistades rentables de Begoña Gómez en San Petersburgo. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, llevaba un año dirigiendo el IE Africa Center cuando en enero del 2019 Pedro Sánchez prometió a la OMT una sede gratuita durante 75 años en una zona privilegiada de Madrid además de 24,4 millones de euros en reformas. Este gesto antecedió la creación de la Academia de Turismo una plataforma internacional para formar directivos en turismo en todo el mundo. La presentación oficial de esta iniciativa se dio en un contexto muy particular la asamblea de la Organización Mundial de Turismo en San Petersburgo celebrada en septiembre de 2019 donde coincidieron Gómez, Javier Hidalgo CEO de Globalia y Víctor Dal Lama comisionista vinculado a la trama de Coldo y asesor de Globalia. Señor Simón es que son siempre los mismos a Lama Hidalgo Begoña y ahora sale también ya el georgiano el de la Organización Mundial del Turismo y encima en San Petersburgo donde esta señora se queda a solas con Hidalgo que luego encima tiene un rescate multimillonario de una empresa que algunos dicen presuntamente que estaba en quiebra y no podría tener ese resumen. Bueno, sin presuntamente eso lo hay que analizar sus cuentas técnicamente estaba quebrada. Quiero dejar claro lo de la amistad porque el otro día me regañó mi mujer y entonces le tuve que explicar que era antes de haberla conocido llevo casi 20 años 20 y tantos años casado con mi mujer y esto era pues la juventud pues la noche de Madrid te juntabas con mucha gente. Digamos, no con Begoña Gómez sino con Javier Hidalgo. Con Javier, con Javier, sí, y con más gente. O sea, quiero decir, yo reconozco que conozco a mucha gente de izquierdas y el otro día me recordaban también que cuando gana Pedro Sánchez en la discoteca de un amigo mío se celebra la primera victoria de Pedro Sánchez que estaban todos estos. Si quieres te lo cuento ya al final del programa. Pero lo importante de todo esto es que yo en ese sentido no estoy de acuerdo ni con la manera ética ni moral de hacer estas cosas pero reconozco que el Partido Socialista cuida muy bien a los suyos. O sea, les hincha ganar dinero. Es una cosa la corrupción que tienen en sí mismos. Ellos y todo su entorno y además les da igual. Ya sabes que esa noche yo ya te he dicho apuesto por Javier seguro. En San Petersburgo apuesto por Javier seguro que el que me quiera entender que me entienda. Lo tengo clarísimo. ¿Qué quiere decir usted? Apuesto por Javier. Que cada uno entienda lo que quiera. Que cada uno entienda lo que quiera. Pero apuesto por él por lo menos por el que creo que el que tuvo retuvo y este tuvo mucho. Dicho esto, cuando tú mezclas amistad, negocios, política y dinero vamos a ver que es que había 200 millones de por medio. No estamos hablando de tonterías. Estábamos hablando de una compañía que crea su familia, que crea su padre junto a su tío y que que bueno que a él en determinado es más a él en determinados momentos le aparta a su padre es el propio que le aparta le manda a Miami y le quita de en medio porque como gestor era un auténtico desastre. Era un auténtico desastre. O sea, de irse de fiesta a Ibiza con los amigos y meterlos todos en business tres aviones. Así no se puede elegir una compañía. ¿Cómo te salvas de esto? Porque al final claro, le gusta muy bien, muy bien, claro, pues con tus amistades. ¿Cómo te...? Vamos a ver, si no solo en Europa, si cualquier compañía que trabaja con Venezuela era, le habían consignado el dinero en Venezuela y no lo podía sacar, le ha pasado a Iberia, le ha pasado a muchas otras, a muchos bancos. ¿Cómo lo sacan? ¿Necesitan algo físico para sacarlo? ¿En qué aviones volaban los del SIC? ¿Cuándo no volaban en avión de... Me refiero cuando no volaban en avión de Venezuela o en sus jets privados? ¿Con qué lo...? Perdón, los Falcon, que no son jets privados. Disculpe. Con Europa. Con Europa. ¿Qué línea se ha asociado...? Vamos a ver, en Marruecos hay una línea aérea que se ha asociado a Europa para hacer viajes de África desde Marruecos a toda Europa para... Y porque no tenían licencia, no le daban licencia. ¿Con cuál has ido? Con Air Europa. Bueno, pues es que es corrupción en todo lo que tocamos. ¿Lo han hecho de manera legal? Sí. ¿Es poco ético? Sí. ¿Es poco moral? Sí. ¿Cómo se consiguen estas cosas? Yo no las consigo, tampoco me lo planteo. ¿Y dice que usted que es legal? Lo último que ha salido, lo que pasa es que como todos los días salen cosas y lo van tapando otros escándalos, otros escándalos, otros escándalos. O sea, si a una línea marroquí no le dan licencia para operar en Europa, dice, no te preocupes, esto lo solucionamos en la Moncloa, dice, no te preocupes, esto se soluciona muy rápidamente. Te asocias a Europa y ya tienes licencia de vuelo para entrar en Europa con todos los aviones y mover todo lo que quieras. Y las mercancías se mueven en aviones. Que blanco y en vasija leche fija que decía mi abuela. Señora Rubio. Bueno, yo decir que lo sorprendente es eso, que no dimitan, que no se vayan. O sea, lo tienen tan claro que tienen las dos patas que necesitan para seguir manteniéndose que son, como bien ha dicho Fran, lo bien que tratan a los suyos en el sentido de que reparten el dinero público con esa prodigalidad que hace que el dinero no sea de ellos. Claro, se puede repartir extraordinariamente con una facilidad enorme porque no es de ellos y toma, ahora mi amigo, venga, esta 200 mil euros, el otro un millón de euros, venga, que no falte la alegría. Eso por un lado, con lo cual tienen un montón de gente que de una forma u otra se beneficia de eso. Y luego, el otro problema son los famosos votontos. Esa gente que está dispuesta... ¿Quiénes son los votontos? Pues las personas que amparan y que votan a este partido y están dispuestos a creerse lo que digan los mayores sinvergüenzas del reino sin investigar nada. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Estaba oyendo yo a este infoblogger que decía si es que lo malo va a ser que va a haber un momento en el que van a terminar con la causa de Begoña, la van a sobreseer y un montón de gente va a decir claro, esto era pues eso, el fango de la alta derecha. Cuando, cuando realmente o sea, consiguen a base de eso de que hay tantas noticias y sobre todo que hay gente que es que les crea a pie juntillas. Eso es una cosa que ha conseguido el foro de Puebla y esta gente que llamamos de izquierdas no sé bien por qué se les llama de izquierdas pero es verdad que son la tradicional izquierda pero que en este momento son una banda de maleantes lo podemos ver en Venezuela lo podemos ver aquí son pues eso una banda de maleantes y hay un montón de gente que porque llevan ese cartelito de izquierda están dispuestos a creerse todas las mentiras que les cuenten a tragar las cosas más inverosímiles entonces pues pues tenemos ese problema porque no solo están dispuestos a soportar que Sánchez les mienta y hoy diga que hace una cosa al día siguiente dice que hace otra y es que una vez era Pedro Sánchez otra vez es el marido de Begoña otra vez es el señor presidente como si tuviera ahí en fin que parece la Santísima Trinidad es que es que el problema que tenemos es eso es como han conseguido que las etiquetas funcionen y que hay un montón de gente que diga uy la ultraderecha aunque lo que las personas con la etiqueta ultraderecha digan cosas completamente sensatas razonables y justas y sin embargo a la izquierda y resulta que están que están haciendo cosas absolutamente delictivas sí hay una cosa que ha comentado Fran que me parece muy interesante y que tengo que poner en relación con uno de los temas que estamos llevando con manos limpias que es precisamente el caso Morodo que el caso Morodo pasa desapercibido como ha dicho Alicia es que son tantos los escándalos ya que está generando la izquierda el caso Morodo hay que recordar a la gente que era el embajador de España en Venezuela que tendría un chiringuito presuntamente un mafioso no sé si está condenado ya no, tenemos el juicio ahora en octubre es el primero de los juicios que va a haber este señor embajador en Venezuela se le acusa de un montón de delitos en una causa en la que la única acusación popular ha sido el sindicato manos limpias y lo curioso es que claro de donde sacaba el dinero esta gente de PDVSA de Venezuela recordemos que este señor lo nombró Zapatero es decir que Zapatero lo nombra y recordemos también que coincide el nombramiento de este señor y su presencia en Venezuela con el cambio de actitud del reino de España en relación a Venezuela a una Venezuela que vaya camino de la tiranía porque esto no es una dictadura una dictadura tiene reglas que tiene que cumplir incluso el dictador esto es una tiranía es decir que las navidades las hacemos en 1 de octubre porque quiere el tirano y se hace en 1 de octubre por la razón que sea como si mañana quiere decir van a haber 7 navidades al año porque yo quiero porque me gusta mucho la navidad y tal entonces este es el problema y claro y esto es tremendo ¿por qué? porque si que es cierto como tú decías que estamos ante una izquierda globalista que se ayudan unos a otros se financian unos a otros y utilizan lo público de cualquier país para repartirse entre todos ellos como si fuera bienes privados que puedes regalar porque pensemos una cosa Venezuela que es un país rico en recursos es un país donde la gente bueno gana salarios de 30, 40 y 80 euros al mes viven con eso mientras que la petrolera y la super empresa de Venezuela ha estado regalando el dinero a socialistas incluso españoles que no pueden justificar por qué se llevaban ese dinero de Venezuela y esto es lo grave entonces con este tipo de izquierda que es una izquierda bolivariana absolutamente hay que luchar es decir porque con esta izquierda no puede haber un régimen democrático que se mantenga pues amigos vamos a continuar aunque ya la hemos adelantado del titular atención lo que dice la noticia dice ultimátum a la presidencia del gobierno para que haga públicos los viajes de Begoña Gómez en Falcon señor Simón ya le han dicho transparencia que tiene que decir públicamente como se utilizaba el Falcon si iba Begoña Gómez con el señor Sánchez si no iba con el señor Sánchez dónde iba y qué iba a hacer y Moncloa no responde estamos hablando que si no responde puede implicar también otro delito pero claro aquí también estamos hablando de los famosos viajes a República Dominicana viajes también que ha habido del Falcon a Marruecos a Marruecos y a muchos países a Kenia etcétera claro yo desconozco si la posibilidad o conllevará no nos lo explicarás de si esto es un si puede ser un constitutivo delito o no lo que sí que tengo muy claro es que y corregidme si me equivoco el primer viaje que hacen el matrimonio de la Moncloa es cogen el avión para irse a ver un concierto creo que fue al FIP de Bericasi o sea claro es la otra cosa más es que esto no es un aparataje del Estado me creo que es mi jet privado y yo lo cojo hago lo que me da la gana hago uso de él para lo que quiero y me da igual exactamente igual lo que digan los demás partiendo de esa base estos que han cogido ya yo soy la mujer del presidente si me quiero ir y voy a decir una semana al Caribe a la playa poco menos que me tiene que llevar a mí un Falcon pero bueno claro con esas premisas ¿cómo esta gente puede gobernar nada? ¿cómo esa gente insisto no sé si es o no que imagino que sí constitutivo delito lo que tengo muy claro es que ni es ético ni es moral ni desde luego es ningún ejemplo ni están capacitados para gobernarnos a ninguno de los españoles en este caso y esto es una vergüenza y como tú bien decías también Alicia es una pena que haya españoles que estén votando eso y justificando eso porque también se han ocupado y esa izquierda mediática a nivel mundial por cierto que también ahora nos hemos enterado de que a Kamala Harris le estaban metiendo dinero a través de las gasolineras que tiene Venezuela que ya puso Hugo Chávez porque claro como en Estados Unidos el donante se tiene que retratar o sea ya imaginaros hasta donde llega la cosa claro que todo esto lo justifiquen de una manera ética es que es increíble es que es increíble yo de verdad jamás pensé que podría haber las democracias usadas por pseudo demócratas para destrozar y convertirse en tiranos de las propias democracias bueno pues eso es el juego que tenemos una pena si no dan los vuelos ¿qué delito podría estar cometiendo? hombre de luego sería un delito de desobediencia cuando menos no cumplir realmente ¿y no sería también malversación? no no me refiero a la desobediencia en sí a la orden de dar de dar digamos la noticia de los vuelos los vuelos en sí que haya hecho esta mujer pues va a depender de si son vuelos que tienen una justificación por su por estar casada con el presidente para alguna algún tipo de recepción algún tipo de acto oficial de si son viajes completamente privados como tú decías si son viajes completamente privados esto no es el jet privado de lujo de esta señora y por tanto claro ahí sí que podríamos encontrarnos con una malversación es decir que es que el político no puede hacer lo que quiera es que no lo puede hacer ni en una dictadura simplemente puede hacer lo que quiera en Venezuela porque es una tiranía y hay determinados países que van camino de Venezuela con una casta política que empieza a actuar como Venezuela y el problema donde está en el votante es decir como Hugo Chávez llegó a ser Hugo Chávez y Maduro ha llegado a ser Maduro pues porque hay una serie de personas que todavía la sostienen con sus votos este es el gran problema bueno ahí ya no le sostienen con su voto ahí ya es tiranía porque los votos ya no le sostenían pero claro este es el gran problema aquí desde luego sí que es cierto que si tú recibes una orden judicial para que hagas algo y no lo haces pues ya sabes que cometes un delito de entrada lógicamente pues estás desobedeciendo a la autoridad judicial sí que lo que está claro que dices pues que dices a lo mejor resulta que habrá que ver para qué utilizar el falcón lo que está claro es que no aparecía en la agenda de Begoña ni en la agenda de nadie en los viajes con lo cual podemos suponer que son privados no aparece en la agenda hay que preguntar digo yo pues efectivamente son claramente privados si no quieren dar los datos es porque algo esconden ahí está porque si no vendría la agenda la mujer del presidente como tal va a hacer no sé qué cosa que no sé qué puñetas tiene que hacer la mujer del presidente oficialmente porque no tiene ninguna función oficial que es lo que decíamos todo el rato pero bueno de cualquier manera está claro porque además en este programa se habló desde hace mucho tiempo de los famosos 30 viajes a República Dominicana que había hecho el falcón sin mayor explicación y la siguiente cosa espero que se pueda demostrar la cantidad de dinero que todo el mundo se lleva de PDVSA claro robaba los pueblos venezolanos y así están y espero que se vea que han pasado por Hacienda digo yo porque claro es importantísimo que pasen por Hacienda PDVSA la han dejado como un solar igual que y jamás sabremos dónde está el dinero los dineros de PDVSA que también está implicada la clase alta venezolana en esas cosas pero lógicamente que es tan importante lo de Hacienda que le están echando los 100.000 euros en cara a Alvis y tal y cual que espero que todo el dinero que están recibiendo todos de PDVSA estén justificándolo por Hacienda y estén pagando su parte bueno ahí está la famosa frase de Chávez que no solo es la de perdón la de propiese es la de aumenta los impuestos a los ricos le quitas 4.000 euros le das 1.000 a 4 y te pierdes un voto de 1 y coges 4 de 1.000 claro pues así pues ahí está ahí sí funciona amigos eso es el izquierdo y vamos a terminar ya este bloque porque vamos a ir a hablar de Venezuela y de lo que está pasando en Venezuela pero yo quiero hacer una última pregunta a lo dogado dice que la Guardia Civil registra por tercera vez la Diputación de Badajoz en la investigación al hermano de Sánchez ¿qué pasa señor? bueno ¿qué pasa? que va a la Guardia Civil y le están dando trípticos o sea no le dan la información ¿qué pasa aquí? bueno todo eso está una pieza secreta que yo no conozco porque no hemos tenido acceso a la misma pero sí que es cierto una cosa ha habido vamos son renuentes absolutamente la Diputación en entregar esos correos es decir hay una desde luego no una oposición bueno sí ha habido una oposición incluso perdón jurídicamente hoy por ejemplo hemos recibido el auto de la Audiencia Provincial que confirma la necesidad de que entreguen esos correos porque ellos se oponían a que esos correos pudieran bueno pues pudiéramos tener acceso las partes y pudiera tener acceso la jueza la Audiencia Provincial ha ratificado el auto brillantísimo de la jueza el 9 de julio que es un auto brillantísimo muy bien fundamentado y lo que ha hecho básicamente es ratificar es que era yo recuerdo incluso cuando yo impugné el recurso es que tuve que que remitirme a la fundamentación de la jueza que era muy brillante ¿por qué se oponen? pues no lo sé que si tú no tienes nada que ocultar si todo el proceso de selección para nombrar a este buen señor allí es perfecto ¿estaremos aquí ante otro delito a ocultar información a una orden judicial? eso ya lo veremos conforme conforme vayamos avanzando porque lo desconozco porque está en una pieza secreta sí que es cierto que han ido poniendo trabas de momento solo podemos decir que han habido una serie de trabas para no entregar esa información que tenían que entregarla porque la jueza considera imprescindible para poder evaluar los delitos que se han cometido en la diputación pero que también los ordenadores los habían borrado sí ha habido sí, sí pero entonces están colaborando con un delito sí vamos a verlo yo es muy pronto yo no me quiero pronunciar lógicamente porque es un tema que estoy llevando y lógicamente es un tema que está en marcha se pueden pronunciar los demás mucho mejor que yo con más libertad yo soy el que menos libertad tiene para pronunciarse sobre ese tema pero sí que es cierto que sí es lo que está pasando lógicamente a ver señor Simo no sé esto como funciona va a la guardia civil si le llamo golfos a todos estos va a la guardia civil a los ordenadores en vez de darle la documentación le dan unos trípticos esto ya esto es base de broma es tremendo bueno como tú dices muchas veces es que este país yo también es cierto que yo no sé lo que aspira la gente yo veo todos los días que desgraciadamente tengo que hacer caso al refrán este me decían mis abuelos que cada día que amanece el número de tontos crece y esta gente se cree que somos todos así oiga mire pero como puede la policía y le da un tríptico pero esto que es pero esto oiga yo soy policía y muy bien y yo estoy aquí trabajando en la diputación consumiendo recursos del estado que por supuesto paga usted y no sirve para nada porque no hago absolutamente nada pero tome le voy a dar aquí un tríptico de como chingar dinero que es lo que hacen es que es así y mira me da igual si es que ya llegados a este punto Jesús Ángel es que disculpadme que me exprese de esta manera son dos una panda de chorizos de las dos necesitan unas caraduras y es que encima los tenemos que aguantar día tras día tras día y encima tienes que modular tu lenguaje porque no vaya a ser mire pero es que no somos gilipollas o sea que se presente la policía y le den un tríptico la Guardia Civil perdón la Guardia Civil y le den un tríptico o sea dices pero es que de verdad que aquí coño aspiramos pero que país tenemos luego habrá gente cuando digo hay que cargarse las diputaciones digan hombre no que valen para mucho bueno pues venga ya ponemos a un señor en lugar de la diputación ponemos a un señor con un tríptico que se lo dé a todo que pase por allí yo lo que creo es que al fin y al cabo se evidencia que aquí hay muchos delitos que esconder porque cuando uno lo están investigando y no tiene mayor cosa que ocultar pues declara ni Sánchez ni su señor ha habido forma que le declararan porque naturalmente van a caer en mentiras flagrantes o en contradicciones variadas o si dicen la verdad pues reconocen el delito y este caso lo mismo o sea ¿por qué no dan los mails? ¿qué hay en los mails? si todo está en orden pues mire aquí tiene usted los mails pero no quieren dar nada no quieren que se descubra nada ¿por qué? pues mira cuando está muy claro cuando alguien esconde algo es porque porque lo quiere esconder porque hay algo claro pues amigos no dan los mails no dan la información no dan el digamos el ultimátum de transparencia de los vuelos del Falcon Sánchez no declara Begoña Gómez tampoco atacan al juez atacan a los periodistas que denuncian esta corruptelas ¿quieren más pruebas de que no son trigo limpio? pues hombre más claro como dice Bolaños más blanco y en botella Bolaños blanco y en botella le voy a dar una recomendación a todos ustedes les gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustan Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan atención no se vayan porque después de aquel Carlos Molina hablara de que si está en marcha un movimiento para hacer una acción quirúrgica en Venezuela hoy el comisario Iván Simonovic dice que tiene información clave para el operativo de ya casi Venezuela y que esos datos le han sido suministrados por funcionarios atención de dentro del régimen atención amigos que a Maduro se le está levantando la gente por eso ayer dio orden de acuartelamiento a todas las tropas de tipo A y prohibió los permisos está en máxima alerta por lo que pueda pasar lo vamos a ver todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen